Hola, hoy vamos a jugar un nuevo juego aquí Manicra Ya hoy Ahí está Esta es una nueva sección Una nueva sección para el canal Seguí andando Se voy leyendo la sección Se lo puse en el extremo y ya va a ser La lana La lana Tiene mucha lana La lana Vamos a recorrer la madera Maderita, maderita Esta muy bonita Maderita, maderita 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 Muy debajo. Muy debajo. Rapidito. 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 y aquí la rueda ya no te quiero ya pico 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 pica carbono ¡te fuego! ¡Te fuego mucho! Pico ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 pero que me está en derecho ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.